Bueno, primero agradecer al IPD por hacer todo posible para que los deportistas de alto rendimiento puedan entrenar. En segundo lugar, la entrada fue increíble, saber cómo cambia esa sonrisa después de estar encerrados y poder de nuevo estar en el agua. Yo súper contento con los entrenamientos de Daniela y ahora de Bania, donde están desarrollando su técnica para las futuras competencias. Están entrenando dos veces al día por lo general y están con muchas ganas de seguir progresando para poder cumplir sus metas. Sí, la federación igual hacía que hacían físico todos los días, entonces el estado físico de cada atleta seguía en un buen estado. No excelente porque de todas maneras el mar es lo que te da la mayoría de cualidades para que puedas correr bien, pero llegaron con una predisposición súper buena para que puedan retomar y ya están en su nivel que siempre han debido estar. Daniela es una chica con unas súper ganas de cumplir sus metas, una chica de 18 años, que lo único que quiere es hambre o tiene hambre de triunfo. Ella está entrenando toda la parte técnica, sacando nuevos repertorios de maniobras para que se pueda enfrentar a las mejores del mundo. Y Bania está mejorando bastante lo que es su técnica para que pueda competir porque ella de por sí es una élite y cumplir su meta de ser campeona mundial. ¡Gracias!